Colocho, se te van a salir los ojos. Esa señora está casada. Es que está bien guapa. A mí me gustan mayores de esas que llaman señora de las cuatro décadas. Colocho, ella ni caso te hace y no andes teniendo malos pensamientos. Hasta con los deseos se puede cometer adulterio. Tienes razón. Me voy a arrancar los ojos porque me están llevando a pecar. Y la invitación de Jesús es siempre amar con todo nuestro ser. Colocho, no te saqué los ojos, pero sí cortan con todas aquellas acciones que te lleven a pecar. Ya me contaron que le andas mandando mensajes de amor a las señoras casadas. Ya no lo hagas. Mejor, haceme el favor de llevarle este libro a Jaime. Mire, a ese yo no le llevo nada. Estoy enojado con él. Además, ya casi es hora de irme a misa. No puedo. Vas a misa y enojado con tu hermano. Creo que dialogando pueden arreglar sus diferencias para que puedan ir en paz a la celebración. Pensándolo bien, creo que sí podemos resolver todo. Yo le llevaré este libro y le pediré perdón por los insultos que le dije ayer. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Matar a una persona o solo insultarla? Ojalá que su respuesta haya sido ninguna de las opciones. Y si les pregunto por qué no las cometerían, espero que su respuesta no sea solo porque es un mandamiento que debo cumplir, sino que quisiera escuchar esta respuesta. Porque amo a mi prójimo. Piensen que normas les enseñaron desde pequeños sus papás y ahora les han servido para amar más. Por ejemplo, nos decían, salude siempre. Esto nos ha permitido ser más sociables, atender bien a los demás. Otra que también nos pedían era, en casa ajena no vaya a estar tocando nada. Esto nos ha ayudado a respetar las pertenencias de los demás. Toda norma o ley debería ayudarnos a vivir el amor. Jesús no vino a decir, miren, lo que escucharon de Moisés no sirve para nada. Jesús ha venido a darle plenitud a los mandamientos, a perfeccionarlos. Jesús nos pide todavía algo extra, es más exigente, nos pide amar todavía más. Para los fariseos lo grave era el matar a otro. Jesús nos dice que en nuestra relación con los demás, la ira, la cólera y el insulto son tan graves como el matar. Por lo tanto, evitemos estos sentimientos contrarios al amor. Si tenemos un enojo o hemos insultado a alguien, busquemos el perdón y la reconciliación con el hermano. Esposos y esposas, sepan ser fieles incluso con el pensamiento y las miradas. Jesús dice que no solo se cometa el adulterio, sino que ni siquiera se mire con malos deseos. También Jesús nos invita a no mentir ni a jurar en falso. Cuando digamos sí, hagámoslo de corazón, no por compromiso. El Señor ha puesto delante de nosotros la muerte y la vida. Vamos a vivir los mandamientos porque amamos, porque queremos vivir y respetamos la vida y dignidad del otro. En el Evangelio escuchamos, si tu ojo o tu mano te es ocasión de pecado, quítatela o arráncala. Esto debemos entenderlo no de forma literal. Esta expresión quiere decir que el pecado debemos arrancarlo de raíz. Evaluemos qué es lo que nos está llevando a pecar y eso debemos evitarlo. Si yo sé que revisar la cartera que deja mi mamá en la mesa me va a llevar a robar, pues mejor ya no toco esa cartera. Si yo sé que empezar a tomar una cerveza me pondrá borracho y empezaré a golpear a los demás, mejor no tomo nada. Si yo sé que empezar una conversación indebida me llevará a traicionar a mi pareja, mejor bloqueo los contactos. Debemos trabajar en nuestra fuerza de voluntad y evitar las ocasiones que nos lleven a pecar. Cuando vayamos a realizar una acción, siempre digamos, ¿será que con esto estoy amando a los demás? Que el amor sea nuestro mejor criterio. Recordemos lo que encontramos en el Salmo. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la ley del Señor. El que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Muchas bendiciones.